Muy buenas de nuevo. Vamos a presentar hoy, casi un unboxing, una de las recién llegadas, que hoy tenemos varias. Esta concretamente es de Tuvalu. Tuvalu presenta una edición de 15.000 unidades dedicada a este individuo que es John Wayne, el duque, conocido como el duque, que podemos ver en esta representación. El más característico de los protagonistas de los western americanos, que no los mejores de la historia precisamente. Pero aquí lo tenemos. John Wayne. 15.000 unidades, 40 milímetros de diámetro. 31,15 gramos, una onza de plata pura, como podéis ver en el reverso. Onza Troy. Y un poquito más de detalle. Con pausitas, ya os digo, 15.000 unidades. Gama media, precio medio, el referente os puede gustar más o menos. Pero es una moneda interesante. Bueno, espero que os guste. Ya me iréis contando. Venga, pronto, muy pronto, más actualidad.